Hola amigos, ¿cómo está? Habla Felipe acá y estoy afuera haciendo mi blog hoy porque el día es lindo y yo estoy muy feliz y les voy a decir por qué estoy feliz Uno, porque en Video Bloggers ya llegamos a más que 500 suscriptores y solo faltan como 3 días y arranca el canal ya con un montón de videos que son chulos como dicen en otros lados Dos, porque yo he hallado novias para mis hijos, amigo Sí, así como me escucharon he hallado novias para mis hijos mire, esta es la foto de Michael y Michael es un tipo guapo es un poquito más alto que mí delgado, hace ejercicio es un man tremendo pero tiene un gusto de muchachas no sabe lo que es una buena muchacha entonces, yo lo que había hecho es que yo le hallé una novia pero bueno, claro, no es novia todavía porque tengo que mostrarle la foto y todo pero se llama Patty ahora, Patty, si me estás escuchando y no tienes novio Michael solo tiene 16 años es bien guapo un poco tremendo pero si andas con él con una vara detrás de él, no hay problema lo vas a poder controlar entonces, ojalá Patty que me estás escuchando esto y ojalá que te guste y mandame un privado y yo te doy el Facebook de Michael segundo, mi hijo Phillip ahora, este sí ha sido un poco complicado porque Phillip es uno de los tipos que es más como inteligente callado le gusta estar enfrente de la compu no habla mucho pero las novias han sido feas Dios mío ay, qué borrón no, perdón no hay gente fea en este mundo ¿verdad que no, amor? solo belleza es diferente solo belleza es diferente como dice mi esposa ella está filmando entonces, yo he hallado una muchacha para él que es Lucy de Lucy Loves You y lo que me gusta de Lucy es que Lucy parece como que si se enoja le montaría riata a alguien no sé será que estoy equivocado pero de otra parte la miro que a veces se pone como en ese aspecto enamoroso hablando del amor y qué lindo es el amor que no es qué pero después tiene su lado como loca cuando se pone aquellos anteojos entonces, yo digo ese es la muchacha que necesita a mi hijo pero no le puedes buscar novias a tus hijos esos tiempos ya pasaron ¿quién manda en esta casa? yo ok, es cierto vos mandas en esta casa pero no le hagan caso a mi esposa porque ella ahí después nos arreglamos cuando apagamos las cámaras voy a estar durmiendo en el sofá hoy entonces Lucy yo no sé cuántos años tienes porque en tu canal no tienes ni cuántos suscriptores tienes no tienes ni tu edad no tienes nada pero bueno si miras a mi hijo medio guapo te doy tu Facebook el Facebook para que lo escribas ¿verdad? pero téngale paciencia porque es un poco lento y todo pero es bien buena gente ok amigos eso es todo para hoy los quiero mucho no les hagan caso a mi esposa por favor ella no sabe de qué está hablando qué problema me he metido con este video ¿verdad amor? así es hey cheque nos vemos gracias por ver mi video hasta luego suscribe si no has suscrito hey manda este video a Facebook porfa nos vemos bye